La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Buenas a todos, bienvenidos a la que es la segunda sesión del segundo día de este seminario interuniversitario virtual organizado a dos bandas. Organizado por el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas y por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. El subtítulo de este interuniversitario virtual es, claro, cómo defender esa libertad en tiempos de crisis y toda esta cuestión. Y bueno, esta segunda sesión lleva por título En defensa de la libertad, retos de nuestro tiempo. Y contamos con una mesa compuesta por grandes amigos para discutir sobre esto. Por un lado, tenemos a Pedro Ittern. Pedro es gran amigo, director del Cintanc Uruguayo CESCOS, Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas, y profesor en la Universidad Orte de Uruguay, de Montevideo. Bienvenido, Pedro, por estar aquí. También está con nosotros Daniel Fernández, otro gran amigo, director de UFM Market Trends y profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y por último, está en la mesa mi queridísimo Luis Espinosa Godet, profesor de Economía, con el que compartimos, pues, el amor a McCloskey y otros autores, en la Universidad San Francisco de Quito. Luis y yo estamos en España, en el caso de la nocturnidad y de la madrugada. Daniel está en Guatemala y Pedro se encuentra en Montevideo, en Uruguay. Y la idea es, pues, tener un diálogo, ¿no? Tener un diálogo sobre esta cuestión. Precisamente acabamos de cerrar la conferencia de Antonella Marti de qué entender por una actitud liberal. Creo que la conferencia tiene mucho valor, porque al final pone sobre la mesa un tema que es clave, ¿no? Ese debate entre liberalismo, conservadurismo, si hay áreas grises en las que se puede cooperar. Podemos sumergirnos definitivamente a futuro en ese tema, ¿no? Pero para explicar, digamos, la metodología de esta sección, pues, la idea es, como hablamos fuera de pantalla, disfrutar de un diálogo, disfrutar de una tertulia entre nosotros, una tertulia amigable sobre estas cuestiones, ¿no? Y quizás la primera pregunta para abrir boca y mandar la pregunta a la mesa en ronda, la idea es que haya respuestas, pues, eso, de máximo cuatro minutos, cuatro o cinco minutos, para que no haya demasiado, para que sea dinámico. Esa es la idea. La primera pregunta es una pregunta, pues, genérica, ¿no? Vinculada al título, ¿no? ¿Cuál es el gran reto para la libertad en nuestro tiempo? En su opinión, ¿cuál es el gran reto para la libertad, no? Y le vamos a pasar la palabra a Pedro y Sam. Como antes de tal, esto funciona un poco como Liberty Fund, ¿eh? Y creo que los cuatro estamos habituados de Liberty Fund. Si se pasa de los cuatro minutos, me convertiré en un autoritario benevolente. No solo en un conservador, sino también en un autoritario benevolente. Pedro, por favor, bienvenido. Muchas gracias por animarte a participar de esta mesa. Y, bueno, el tiempo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, gran amigo. Es un gran honor para mí estar con ustedes esta tarde-noche. Tardecita en Guatemala, noche aquí en Montevideo, tras noche allá en Madrid. Daniel, Luis, es un gran honor para mí, para Sesco, poder ser parte de esta discusión que parece ser tan provechosa. El gran reto de la libertad en nuestro tiempo, en tiempos recientes. Yo me he puesto a reflexionar intentando sintetizar y resumir. Creo que hay al menos dos, ¿no? Uno tiene nombre y apellido, es China. Es el suceso China. Y sobre todo es lo que hemos hecho nosotros con China en estos últimos 30 años, ¿no? Después de la caída del muro, Occidente, aquello que denominamos nosotros Occidente, ha prosperado en una lógica de democracia liberal y capitalismo, en una complementación con un escenario tan autoritario que fue una de las claves para la prosperidad. Nosotros hemos prosperado y el mundo ha prosperado en forma inédita, como nunca antes en la historia de la humanidad, en un contexto en donde nuestra concreta prosperidad se daba, en ese contexto donde los derechos individuales estaban crecientemente debilitados. Y mientras ese fenomenal crecimiento económico y prosperidad de los últimos 30 años era concreto, la creciente debilidad de los derechos individuales probablemente haya sido difusa. haya sido relativamente difusa hasta la llegada de la pandemia. Y yo creo que allí hay un punto que probablemente tengamos que detener y podamos profundizar en este contexto o en otro, porque la pandemia en un punto fue la oportunidad de ver que esa prosperidad económica ligada al suceso autoritario chino dejaba lo difuso de lado para que esa relación entre crecimiento económico y debilidad institucional se diera cara con cara. Nosotros con la pandemia vimos que no era gratis tener y haber sido socios de semejante proceso autoritario, probablemente totalitario. Y en ese sentido la pandemia apareció como oportunidad de ver, señores, aquí hay un costo, y el costo es concreto, de comerciar no entre democracias, no entre ámbitos que respetan los derechos individuales, sino con semejante grado de autoritarismo, en donde, por cierto, el crecimiento económico de China ha sido fenomenal, pero paralelamente, justamente por ese crecimiento económico, sucedió un fenomenal proceso de debilitamiento de los derechos individuales, particularmente dentro de China, pero incipientemente en el resto del mundo. La pandemia fue eso, y yo creo que estamos perdiendo esa oportunidad de ver allí que no ha sido gratis comerciar con ese tipo de autoritarismo. Nosotros en Occidente prosperamos, el daño a las libertades individuales por ese profundo intercambio comercial con China fue incipiente, fue difuso, hasta que ahora es concreto. Y a mí me impresiona que después de lo que pasó en Wuhan, que para algunos liberales, particularmente para mí fue tan claro, lo difuso había dejado de ser difuso para pasar a ser concreto, sin embargo, varios meses después estamos aquí echando distintas culpas salvo a ese modelo insostenible, de un crecimiento económico sin costos, que era por comerciar y asociarnos a semejante proceso autoritario. Estamos a tiempo de exponerlo a uno de los grandes retos. Por cierto, no es el único, esto no es monocausal, hay otro grande, y paro aquí para después poder profundizarlo, probablemente en la siguiente pregunta, hay varios, pero yo marco estos dos, uno China, el otro la Identity Politics. Creo, Eduardo, que lo habíamos mencionado contigo, pasa principalmente en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, pasa también en Europa, pero no solo en Europa, incipientemente en nuestros países, se ha dado allí, particularmente en las universidades y en los medios de prensa, pero no solo allí, una dinámica profundamente autoritaria, profundamente neogranjana, que todavía no sabemos, a lo mejor por lo reciente, aunque no es tan reciente, todavía no sabemos cómo enfrentarla, decodificarla, deconstruirla, para generar un anticuerpo y una respuesta dentro de las sociedades abiertas. Es un desafío sofisticado, sumamente sofisticado, a lo mejor cuando las sociedades progresan y cuando las sociedades devienen crecientemente prósperas y complejas, los desafíos son nuevos, como por ejemplo esta fenomenal fuerza y sofisticación que mencionaba de la Identity Politics, no por eso justamente debe dejar de preocuparnos. Paro aquí, marco estos dos, por cierto, obviamente hay otros, pero me parece que China, por afuera de las sociedades abiertas y la Identity Politics por adentro, son dos grandes retos que hay que saber enfrentar. Es un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias y gracias por el resumen y por focalizar China por un lado, Identity Politics por otro. Te pasamos la palabra a Daniel Fernández. Dani, bienvenido a esta tu casa. Luis anda protestando porque ya quería hablar, pero te paso la palabra a ti, Daniel. Bueno, gracias. Gracias, Edu, por la invitación y la verdad que no solamente es que yo de verdad me siento como en casa, de verdad que mil gracias por la invitación y sobre todo por ponerme al lado de gente tan grande. Uno brilla más cuando está al lado de Luis y de gente también como Pedro, así que de verdad que mil gracias. Bueno, mi comentario creo que va a ser complementario al de Pedro en el sentido de que pues yo lo que voy a argumentar es que el principal peligro de la sociedad hoy en día o de la libertad viene de dentro de la sociedad occidental, no de fuera. Mi punto es, no quiero decir que China no sea un problema, ni mucho menos, la visión puede ser perfectamente complementaria, pero quiero decir que ahora mismo o mi punto es que la sociedad occidental tiene que mirar hacia adentro y ver qué estamos haciendo mal porque no sé si necesariamente son los chinos los que nos están influyendo culturalmente o nosotros mismos, los que estamos cambiando conceptos como qué está bien, qué está mal, qué puede hacer el vecino, qué puede dejar de hacer el vecino, que esto es mucho, hablabas antes de McCloskey, yo sé que no quiero hablar demasiado de McCloskey porque sé que es la especialidad de Luis, pero voy a utilizar algunos de esos argumentos o los argumentos, si quieres, mejor vistos de Gramsci. Hoy en día, la izquierda o las izquierdas de este siglo XXI, aunque esto viene un poquito del siglo pasado, ya no son unas izquierdas estrictamente comunistas o al menos abiertamente comunistas, ya no dicen que hay que socializar los medios de producción. El objetivo va a ser efectivamente el mismo, pero lo que estamos haciendo ahora es una guerra cultural, estamos dentro de una guerra cultural que muchos han llamado marxismo cultural y la verdad que hay mucha gente que dice no, estamos exagerando el marxismo cultural, yo lo único que digo a toda la gente que cree que estamos exagerando es que lea Gramsci, coja a Gramsci, lo lea y vemos si estamos viviendo en un mundo gramsciano o no. ¿Qué decía Gramsci? Los temas de Gramsci son increíblemente interesantes. Gramsci es un marxista que le da la vuelta al materialismo histórico. El materialismo histórico hace lo siguiente, dice, las condiciones económicas cambian la superestructura de la sociedad. La superestructura de la sociedad son las normas morales, las normas sociales, la tecnología social, el derecho de propiedad, quien posee, el patriarcado y todas estas cosas. Gramsci dice, no, 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 esto es al revés. La superestructura, la cultura, crea las normas económicas. Entonces, lo que tenemos que intentar cambiar es la superestructura. ¿Cómo? Mediante los, cambiando el concepto de hegemonía, mediante cambiar el concepto de sentido común incluso. ¿Qué es lo que la gente normal ve como normal? ¿Qué es lo que la gente normal, qué es lo que la gente de a pie ve como aceptable? Entonces, desde ese punto de vista, lo que dice Gramsci es lo que tenemos que cambiar es eso, es la mentalidad de la persona de abajo. Una vez que cambiamos la mentalidad de la persona de abajo, cambiar el sistema político se derrumba rapidísimo y las libertades se pierden en medio segundo. Entonces, para mí, ahora supongo que podremos bajar a los puntos concretos, para mí, lo que ha creado Gramsci es un monstruo y este monstruo lo tenemos en forma de feminismo, lo tenemos en forma, bueno, lo tenemos en forma de identitarismo en general y después ya le metemos todos los ismos que tú quieras. Feminismo, racismo, es decir, el racismo actual que es más racista que ninguna otra cosa, es decir, es antiblanco, un racismo antiblanco, claramente lo es, igual que el feminismo es hembrista, hoy en día es hembrista, quedan cuatro feministas que no son hembristas y usualmente son siempre ridiculizadas por el resto de feministas y a partir de ahí ya puedes ir bajando a todos los ismos que tú quieras, ambientalismos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es un cambio en la mentalidad de la persona común y este cambio en la mentalidad de la persona común es una revolución silenciosa, es una revolución que no hace ruido, pero que cambia gobiernos y que cambia formas de producción y al final el objetivo es el mismo y Kramszi lo tiene clarísimo, Kramszi es un comunista en el sentido o socialista en el sentido más amplio de la palabra, quiere socializar los medios de producción, quiere acabar con la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, yo creo que lo que tenemos hoy en día con la teoría de la interseccionalidad es básicamente esto, es ir cogiendo todos los supuestamente oprimidos, que no lo son, pero que se creen oprimidos en base a que se lo han dicho desde pequeñitos, en base a la educación, por eso la izquierda lo primero que hace es tomar la educación, pregúntale donde sea, yo tomo la educación, la cultura, las universidades y una vez que tengo tomado eso, creo opinión y cuando creo opinión, el resto viene por añadidura y estamos en este mundo y la sociedad occidental está en un parteaguas bastante importante. Nosotros estamos en un momento en el que nos estamos jugando literalmente estas libertades y no porque vayan a desaparecer mañana de la Constitución, no, porque cuando nos quiten las libertades nadie se va a quejar porque el concepto de sentido común gramsciano ha cambiado completamente. Estamos perfectamente ya adoctrinados para que cuando nos quiten la libertad nadie se queje. Mi punto es que, ya supongo que estoy sobre el lado, mi punto es básicamente el peligro viene de dentro, el peligro viene de nuestros intelectuales, supuestamente intelectuales, inteligencia, es un término mucho más acertado creo. Muy bien, muchas gracias Dani, como siempre generando polémica y dando caña y ahora le vamos a pasar la palabra a Luis. Luis, estamos trasnochando aquí, o sea que tú has cuatro minutos. Aquí estamos situando un poquito porque es lo que te corresponde a las dos y media de la mañana. Bueno, yo la verdad es que quería hablar porque sabía que Dani es una persona brillante y que iba a decir lo que yo hubiese querido decir igual de bien y el peligro para la libertad en la sociedad occidental ¿sabéis cuál es? Es exactamente que los cuatro minutos que acaba de decir Dani o Daniel Fernández son excepcionales dentro de la universidad internacionalmente. Es algo raro de decir y no solo raro, es algo que en casi ningún campus de una universidad norteamericana o de una universidad europea podría haber dicho porque eso ya es el peligro a la libertad. Exactamente eso, la idea de que nosotros no valoramos la libertad, es que no estamos convencidos del valor increíble que tiene la libertad y entonces si tú no estás convencido de algo o si no valoras algo, perderlo no es una pérdida porque es algo que no valorabas, bueno pues he perdido la cáscara del plátano pues bueno es la cáscara del plátano quemada si no tenía valor pero o sea si no habíamos apreciado lo que tenemos es imposible valorarlo y ahí es donde viene Maklowski que nos dice que los cambios vienen por lo que apreciamos, por lo que valoramos que en este sentido curiosamente Maklowski sí que es gramsciana sí que ya dice que son los valores los que cambian la estructura y en ese sentido tiene razón pero Maklowski lo dice exactamente desde el punto de vista contrario y ahí es donde empieza eso que se puede llamar la batalla cultural o lo que queramos llamar pero que desde luego es algo que está ocurriendo y está ocurriendo porque no sólo durante esta pandemia es que como ya decía Pedro yo no sé cómo habéis vivido vosotros este proceso pero cuando nosotros yo me enteré de que estaban confinando una ciudad entera en China el pensamiento fue eso lo hacen los chinos claro es una dictadura comunista y está confinando una ciudad entera y luego no vimos lo rápido que pasó a ser exactamente lo que pasó a ser el conjunto de la sociedad pasamos de de cero a nada a ser ahora el conjunto de la humanidad y todavía a día de hoy vivimos en eso mismo evidentemente el peligro es no amar la libertad pero es que es algo que nos viene ocurriendo por décadas es decir a nadie le puede extrañar que la gente creyese que esta pandemia podía ser el fin de nuestra civilización o que ahora hablan de refundar la civilización porque el año pasado la persona más importante en la civilización occidental fue Greta una niña que se dedica a anunciar el apocalipsis y luego llega el apocalipsis y la gente se extraña obvio porque llevas un año anunciando que va a llegar bueno un año décadas anunciando que va a llegar entonces todos los errores que nosotros teníamos en nuestras concepciones son los que están viniendo y efectivamente aquí lo que tenemos es una batalla contra colectivismos contra criptomarxismos de una a otra de una a otra especie o más o menos bien camuflados tenemos una batalla contra el ecologismo y la idea contra la idea del fin de la civilización contra utopías también es un peligro que yo veo muy grande esa idea de gente que vende grandes utopías o soluciones fáciles a problemas difíciles que antes de lo que hablábamos y ahora que estamos en escuela política era lo que se hablaba antes que era de populismos pero que son utopismos esa idea de vender soluciones fáciles todo eso es exactamente así que el problema el peligro para la civilización es el peligro para nuestra libertad es no valorar nuestra civilización no valorar lo que hemos logrado no apreciar todo lo que hemos logrado y creo que pero eso también es profundamente la incultura quizás en su término más puro eso es ser un inculto es saber no saber de dónde vienes no saber la tradición que tenemos detrás eso es puramente ser inculto y la incultura se paga y tiene consecuencias porque la incultura acaba teniendo así que es una cierta pero además lo paradójico es que es la incultura de las élites intelectuales la incultura de la inteligencia la incultura de los profesores de universidad que son los que son incultos en ese sentido de no conocer la historia comparada a la tradición y eso también es lo que hay que decir y creo que esto ya son cuatro minutos muy bien pues sí efectivamente te estás cronometrando 405 404 muy bien la segunda la segunda pregunta la segunda ronda y bueno agradecemos agradecemos en primer lugar a los que nos están viendo que ya están mandando preguntas este tema evidentemente afortunadamente es muy polémico ha generado mucho debate en la anterior sesión y también en esta definitivamente y la segunda pregunta va por por algo que ya se ha hablado estamos viviendo paréntesis sufriendo una tiranía de lo políticamente correcto que está acabando con nuestra estructura de derechos y libertades que está erosionando progresivamente nuestra estructura de derechos y libertades Pedro cerraba su primera intervención hablando de la identity politics y de lo que esto representa y yo creo que el tema de China también es brutal porque con esos hay aceptación pero sin embargo con otras cuestiones el rechazo y la ausencia de tolerancia es brutal entonces creéis que estamos o nos está tocando vivir una tiranía de lo políticamente correcto y esa corrección política es una especie de imposición de la pureza moral o de determinada moral al resto que no deja alternativas y le vuelvo a pasar le vuelvo a pasar a Pedro la palabra además él lanzó la pelota de la identity politics luego Dani Daniel la tomó y la hizo propia pero Pedro ¿qué opinas al respecto? sí muchas gracias dime si me si me escuchas bien yo te escucho un poquito cortado yo te escucho perfecto bien perfecto si son son manifestaciones de típicas sociedades complejas como las nuestras prósperas y complejas la identity politics es un fenómeno relativamente reciente en un punto en una manifestación dentro de las universidades y dentro de algunos de los medios de prensa sin embargo supone la articulación de una manera de ser una manera de pensar que viene de más atrás antes quería hacer un punto sobre Gramsci recomiendo a los jóvenes liberales que quieren leer algo sobre un pensador sofisticado desafiante de una izquierda desafiante muchos dirán que sin Gramsci Marx no podría haber pervivido después de sus errores y horrores ¿no? de del capital que fue Marx era un filósofo nacido en 1818 un filósofo original un filósofo interesante y un mediocre economista su filosofía pudo haber sido relativamente original en el siglo XIX mayormente perimida al principio del siglo XX probablemente lo haya salvado este personaje fascinante en parte por lo por lo patético que fue Gramsci les recomiendo los usos de Gramsci de un intelectual neo-gramshiano en su momento después crítico que se llamaba Juan Carlos Portantiero para empezar a leer este cultor de lo políticamente correcto para aquellos que desconocen a este pensador los usos de Gramsci de Juan Carlos Portantiero puede ser un buen un buen puntapié dentro de lo que pasa en estas sociedades complejas y prósperas particularmente en los Estados Unidos esta faceta de la identity politics ha tenido una creciente violencia y en ese sentido sí una violencia que en un punto ha devenido crecientemente poco sofisticada el grado de sofisticación de esa izquierda granchiana paradójicamente en las mejores universidades ha tenido manifestaciones patéticas y en ese sentido menciono a Heterodox Academy y a FIRE como dos grandes ejemplos de profesionales de profesores de académicos que se han juntado para contrastar con todo el daño que ha tenido bueno parece que hay algún problema con Pedro que se ha cortado ¿no? vamos a darle vamos a darle a Pedro la oportunidad de continuar después cuando retomemos la conexión Pedro sí era un problema contigo pero bueno si quieres continúa sí estábamos con lo del Heterodox Academy y todo este tema ¿se me escucha? sí, sí ¿tú me escuchas Luis? ¿tú me escuchas Eduardo? ¿tú Daniel? sí, sí ¿estamos un poquito? bien entonces yo recomiendo Heterodox Academy y FIRE punto OR como dos grandes organizaciones que contrastan este neofascismo de la identity politics particularmente dentro de los campus universitarios americanos en donde la propia la propia sociedad abierta la propia sociedad compleja encuentra los mecanismos para lidiar con algo que en un punto es inexorable este filósofo también socialdemócrata que se llama Mark Lila dice en una en una conferencia que estaba con con el decano de la de la Central European University Michael Igniteff bueno tienen que saber procesar que dentro de su propia complejidad en algunos casos inexorablemente van a surgir actores que aspiran a una sociedad cerrada en ese sentido habrá que por la propia dinámica de la sociedad abierta saber confrontar y articular mejores argumentos como lo hemos hecho siempre o al menos en estos últimos 250 años de este fenomenal y fascinante proceso que ha sido el capitalismo la democracia liberal el iluminismo la construcción de crecientes derechos individuales que han hecho del mundo vivir una inédita prosperidad paralelamente y se me está acabando el tiempo y lo sé y le paso a Daniel quería precisar esta cuestión de lo ligado a lo políticamente correcto y a la lógica de la identity politics en un proyecto particular que los liberales tenemos que ver es fascinante por lo autoritario y neofascista que pueden algunas expresiones de la sociedad abierta a construir que es un proyecto del New York Times probablemente muchos lo conozcan y otros no que se llama el proyecto 1619 en 1619 supuestamente llegó el primer barco con esclavos a las costas de Virginia y el New York Times ha creado de esa fecha una construcción sumamente sofisticada bastante premiada que ha hecho y se ha metido en la currícula escolar al menos en varios estados de los estados unidos y que ha generado tal debate y ha generado tal manipulación de la información por parte del editor de la revista del New York Times que se llama Jake Silverstein y después hay una persona que dirige este proyecto que ha ganado un Pulitzer y que ha ganado otro y que eso ha suscitado mucha fama del proyecto y que muchos han encontrado manipulación de la información y que el New York Times ha secretamente modificado cómo presenta el propio proyecto y que eso a su vez ha generado una gran discusión y algo intolerable dentro de estas propias sociedades abiertas hasta que llegó a las propias páginas del New York Times un editorialista en una opet de un señor llamado Brett Stephen que dijo el proyecto 1619 ha fracasado y aún así dentro del propio New York Times en esta lógica de doblar la apuesta de esta Identity Politics de doblar la apuesta ha vuelto a ganar ha vuelto a ganar premios y el editor responsable ha celebrado este proyecto que les recomiendo grandemente que lo vean porque uno entra hoy a ese diario que en su momento fue un sofisticado diario progresista cuando uno entraba a informarse ahora uno entra al New York Times a desinformarse y particularmente les pido que si pueden ver el derrotero de esta fascinante expresión autoritaria dentro de una sociedad cerrada como es este proyecto perdón por la muchas gracias Pedro no 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 muchas gracias que además es un tema muy interesante sobre uno de los de los medios que están promoviendo pues todas estas ideas le pasamos la palabra a Daniel Daniel que opinas sobre la tiranía de lo políticamente correcto y el tiempo que nos toca vivir bueno pues si es si lo haces en forma de pregunta tiene una respuesta que aproximadamente dura medio segundo en contestar sí o sea hay una tiranía de lo políticamente correcto no hay ninguna duda uno solamente tiene que ver pues cuando algún profesor sobre todo en Estados Unidos es horrible pero también en Europa algún profesor quiere decir una opinión disonante hay una horda y es una horda cuasi religiosa y con características religiosas que pide la expulsión de la universidad en mi caso a mí concretamente me ha pasado también han llamado a la universidad a pedir por negar que el patriarcado definido de una manera muy concreta por negar que el patriarcado existe esto como ya te lo han enseñado lo has interiorizado tanto que es lo que estaba diciendo en mi otra intervención has interiorizado tanto desde pequeño te han dicho la sociedad es patriarcal es patriarcal es opresora la sociedad occidental te está de alguna manera te está oprimiendo no sabes muy bien cómo pues tienes libertad de movimiento tienes libertad de expresión pero te está oprimiendo de formas que tú ni siquiera sabes esto es toda la clave porque cuando miras una opresión externa no existe o existe dicho de otra manera la sociedad occidental utiliza muy pocos medios coactivos muy muy pocos es la probablemente como dice Scottado otro de los grandes maestros de Luis que yo los conozco gracias a Luis la sociedad occidental es la que menos medios opresivos utiliza pero da igual eso da igual no importa porque desde las facultades de antropología y de sociología que básicamente han tomado toda la academia y han tomado todo el discurso nos han dicho que la sociedad occidental es patriarcado es represión es intolerancia en base a algunas cosas que no podemos ver explícitamente que tenemos que deconstruir algunas formas de pensamiento no son naturales algunas formas de pensamiento provocan que tú de alguna manera gran parte de la sociedad ya sean gente que llaman racializada ya sea gente que llaman sexualizada ya sea gente que pues cualquier es la interseccionalidad cualquier cualquier posibilidad de gente que tenga alguna alguna desventaja va a ser tomada como que la sociedad occidental lo está lo está machacando a pesar de que la sociedad occidental es la que más voto le da a toda esa a toda esa gente eso no nos tenemos que olvidar somos los liberales los que tenemos que sacar pecho somos los liberales los que vemos personas no colectivos y como vemos personas y no colectivos tratamos a las personas con indiferencia de su color de piel de su sexo de su género de lo que te dé a ti la real gana es lo menos importante de una persona es el color de piel su sexo o su género lo que importa es cómo se comportan y en este sentido pues esta horda cuasi religiosa con fervor religioso es que tienen fervor religioso hasta las consignas son religiosas solamente que la moral es una antimoral es una destrucción total es lo único que les separa el fervor es el mismo ellos son los intolerantes no me importa qué género tengan qué raza tengan son gente intolerante que quiere acallar al que no va exactamente con su mismo pensamiento entonces lo que vemos al final es que lo que nos han vendido que esto también está vinculadísimo a estos problemas es que no hay no hay culturas mejores ni peores lo que nos han vendido constantemente aparte uno no puede ni siquiera decir la sociedad occidental creo que es mucho mejor por esto, por esto y por esto porque te van a caer encima una horda de religiosos de fervor religioso que te van a decir que no que en las amazonas había una cultura que era mucho más libre que la nuestra y que además era mucho más era matriarcal y bla 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 bueno al final ¿qué es lo importante aquí? lo importante es que incluso si tú intentas razonar pues detalladamente por qué la cultura occidental es claramente muy superior aunque solo sea incluso por un argumento consecuencialista bueno pues por qué la sociedad occidental es la que de alguna manera se expande y el resto de sociedades no es el argumento de Hayek de competencia entre culturas por qué la sociedad occidental es donde hay la explosión de la que estaba hablando antes Pedro de los últimos 250 años por qué ocurre ahí la explosión de riqueza lo normal es que todas las sociedades sean increíblemente pobres y que además todas las sociedades sean increíblemente polarizadas es decir el ser humano se ha desarrollado durante cientos de miles de años en pequeños grupos el número de Dunbar que lo utilizan mucho los antropólogos 150 personas en pequeños grupos que estaban en conflicto constante entre sí por lo tanto lo natural lo que te pide el cuerpo cuando ves a alguien diferente a ti es matarlo o matarlo o comértelo o de alguna manera no cooperar con él es la sociedad y en concreto la sociedad occidental la que más ha conseguido o ha conseguido de forma mucho más fehaciente ver al diferente como un potencial cooperador porque lo normal en una sociedad de cazadores-recolectores es que si bien alguien diferente tenga que competir por la misma cantidad de comida en un territorio determinado que es lo que pasa con otros animales como pueden ser los leones las hienas y en los seres humanos no pasa esto en los seres humanos por fortuna podemos cooperar y multiplicar la producción y esto la sociedad que lo ha hecho posible la sociedad que lo ha hecho mucho más o que ha extendido esta división de hecho hemos hecho una división internacional de trabajo es que es lo más bonito ha sido la sociedad occidental entonces cuando alguien nos dice que todas las sociedades son iguales no es cierto no es cierto la sociedad occidental y el capitalismo es muy superior a los demás incluso desde un punto de vista puramente humano y moral de aceptar al diferente entonces y todo lo que nos dicen el resto de cosas que nos están diciendo sobre potenciales opresiones de la sociedad occidental es completamente falso muy bien muy bien aquí lanzando lanzando polémica lanzando polémica que es para eso para lo que está la universidad y un seminario interuniversitario para hablar en libertad tranquilamente la anterior presentación fue muy crítica ya os quiero preguntar también un debate muy interesante entre gente que ama la libertad pero bueno tiene que cerrar esta ronda Luis Espinosa Luis Espinosa que si no se nos duerme hay que darle espacio estoy encendido estoy encendido porque estoy escuchando cosas que me encantan quizás estando en la última posición yo lo que quiero es cogiendo los conceptos que han dicho anteriormente intentar rehacer lo que está diciendo Dani es como es que la gente que tenemos enfrente no presenta absolutamente ninguna alternativa a mí me fascina cuál es el lenguaje que hemos aceptado por normal la palabra que ha dicho en el momento ha sido deconstruir nos damos cuenta que deconstruir no es construir es lo contrario es decir no proponen construir nada no proponen nada objetivo bello que se pueda construir no proponen coger lo que hemos heredado de la civilización occidental que es lo más grande que como civilización hemos creado entre otras cosas porque hemos creado estos mecanismos de autocrítica que también son parte de la civilización occidental y no ocurre en otras civilizaciones y la quieren deconstruir luego hablan de las identity politics eso es lo contrario de la política porque la política es precisamente ponernos en común con nuestros largos diferenciados pero hablar entre todos en común en función de nuestra común idea de sociedad las identity politics dan a entender que una mujer parlamentaria o asambleísta representa a las mujeres y que hay una manera de pensar hay una manera de sentir hay una serie de intereses comunes a todas las mujeres del mundo lo cual es estrictamente falso y sabemos por qué es falso porque cuando han nombrado a una mujer al tribunal supremo que no les gustaba a ellas no se han dedicado a elogiar que ha sido una mujer la que han nombrado porque ellas saben que no es verdad que hay una unidad de sororidad en que todas las mujeres tienen los mismos intereses y lo mismo pasa con los movimientos LGTBI lo mismo pasa con los movimientos con Black Lives Matter no hay esa unidad ¿por qué? porque eso es puro racismo eso es puro hembrismo es exactamente creer que por un hecho o un rasgo te define completamente tu vida que es lo contrario de una vida plura rica y diversa en la que somos muchas cosas y todas al mismo tiempo ¿por qué es lo que somos? nada nos determina en una sociedad occidental libre todo nos define pero nada nos determina no estás tu posición en la sociedad no viene marcado como era antes por la casta o no viene marcado por ser marqués o ser plebeyo o no viene marcado es solo un rasgo más que en tu diversidad aporta a la sociedad que es lo contrario de lo que ellos dicen muy interesante cuando se habla de la tiranía dice la palabra existe la tiranía de lo políticamente correcto claro que existe por supuesto que existe existe y lo vemos en el capitalismo moralista cuando ciertas noticias o ciertos medios de comunicación no permiten que se digan ciertas cosas lo vemos cuando en las universidades se quiere cancelar y quiero volver a insistir en esa palabra que interesante cancelar cuando algo se cancela no se crea nada es cancelar quieren cancelar quieren deconstruir pero eso es solo deshacer no hay una propuesta propositiva al otro lado ¿por qué? porque en su inmensa mayor parte son marxistas en el fondo y saben perfectamente que el marxismo en la práctica fracasó estrepitosamente entonces se han quedado en la teoría crítica ¿qué es la teoría crítica? criticar, criticar, criticar pero no proponer nada porque no tienen nada que proponer porque ¿qué van a proponer? como la escuela de Frankfurt que eran marxistas camufladamente y no podían decir que la Unión Soviética funcionaba entonces decían que el capitalismo no funciona ya el capitalismo no funciona teoría crítica vamos a cancelar vamos a deconstruir pero al final ¿qué vamos a hacer? o sea después de toda esta nada-nadería es la nada-nadería el posnilismo es la nada pura ¿y después qué? no tienen alternativa y yo quiero presentar una cosita más déjame un benito Eduardo quiero hablar del cientificismo a mí el cientificismo me preocupa mucho porque el cientificismo es la idea de que hay cosas que no se pueden decir por la ciencia dice o los expertos dicen y hay cosas que no porque la ciencia dice lo contrario y esa idea de que hay una verdad absoluta camuflada que dice la ciencia o dicen los expertos y que ya está y con la pandemia hemos vivido de manera asombrosa como en función de la ciencia dice se nos han cancelado libertades que eran obvias y evidentes hasta este momento y no es verdad que la ciencia dice porque no hay una verdad única en la ciencia y para eso otro gran amigo del amarro es Sazanotti que puede presentar lo que es la epistemología y lo que es la ciencia realmente gracias muchas gracias muchas gracias la verdad es que a mí estos debates claro uno me cuesta dejarlos porque ya llevamos un montón de tiempo ya llevamos casi 45 minutos y no nos hemos dado ni cuenta y la cosa es que claro lo que tiene esto hay muchas preguntas del público pero creo que es importante cerrar bueno la ronda y como veo que en las preguntas hay cuestiones de América Latina no voy a entrar en una reflexión sobre la región vamos a entrar y aquí sí les pido pues minuto y medio dos minutos ¿cómo ven el futuro? ¿cómo ven el futuro? de la libertad en términos generales discutíamos antes con Antonella Antonella que como sabéis es gran amiga de la casa gran amiga en realidad una defensora de la libertad total pero es muy crítica en las relaciones conservadores liberales cree que no hay que esas relaciones no deben existir de hecho que bueno en cierto sentido que el conservadurismo parasita al liberalismo muchas veces aprovecha hay otras posiciones más abiertas que ven el liberalismo como una cosa transversal que debe estar presente en todos los movimientos en el conservadurismo y ya podíamos tener socialdemócratas con firmes principios liberales y tal como una cosa con más capacidad de permear pero ¿cómo ven el futuro? ¿el liberalismo tiene capacidad para permear distintos espacios será marginado porque claro esta cuestión de la tiranía de la corrección política la identity politics la cultura de la cancelación todas estas cuestiones que han salido aquí en realidad lo que ese es pues como decía Daniel un culto al colectivo y un veto al pensador crítico individual y eso es un problema gravísimo ¿cómo ven el futuro? que obviamente no tenemos la bola mágica pero ya podíamos pero ¿cómo ven los próximos años? ¿vienen tiempos recios? ¿vienen tiempos difíciles? ¿o hay una oportunidad? y nuevamente le pasamos la palabra a Pedro Pedro Muchas gracias Eduardo es un gran gusto esta discusión vienen tiempos difíciles vienen tiempos mucho más complejos que aquellos que probablemente tú y yo Eduardo de nosotros de nosotros cuatro somos los más grandes y crecimos en los noventas en aquellos prósperos y en un punto ingenuo los noventas que apuntaban a cierta clase de universalismo hoy nos encontramos con un liberalismo desafiado pero en ese sentido yo vuelvo a un punto de Daniel la historia del ser humano es el desafío de la escasez y estos 250 años incrementalmente han mostrado la fenomenal e inédita capacidad de construir abundancia y mientras la escasez en un punto suponía alguna forma de debilitar derechos de propiedad la historia del hombre es una lógica en donde lo poco hacía generar cierto conflicto y en el conflicto se debilitaban los derechos de propiedad ahora nosotros nos encontramos ante este inédito desafío de la democracia liberal y el capitalismo es que en una hiper abundancia eventualmente también puede haber derechos de propiedad delimitados justamente por semejante nivel de abundancia y en ese sentido tenemos que repensar cómo refortalecer y reconstruir derechos de propiedad bien delimitados en este inédito periodo de la abundancia y probablemente algo de esos desafíos tienen que ver con esta incapacidad en la propia condición humana de lidiar con semejante grado de abundancia creada por la propia sociedad abierta un segundo punto que yo quería remarcar nosotros somos hijos de Berlín nosotros somos hijos de Berlín y lo hemos olvidado nosotros nuestra condición humana hizo entre 1961 y 1989 algo inédito en la historia de la humanidad el hombre construyó el hombre y la mujer Daniel construyó un muro en una misma ciudad puso familias similares de uno y otro lado mismo clima mismo idioma misma religión mismo todo salvo derechos de propiedad privados en un lado salvo libertad en un lado y ausencia de libertad en el otro y pasó lo que pasó y nosotros vimos caer en el muro en el 89 pero lo vimos construir en el 61 así que la primer gran anomalía para comparar está allí y sin embargo nosotros como hijos de los 90 por algún motivo hemos subestimado a Berlín nosotros los liberales no hemos desde la historia económica desde la filosofía desde la ciencia política no hemos hecho uso y abuso de esa fenomenal experiencia y hoy yo digo en el 2020 30 años después en estos tiempos difíciles probablemente una buena manera para repensar para enfrentar este gran desafío es volver a Berlín en tanto hijos de Berlín ahí tenemos una fenomenal comparación que no lo dice mucho y en este mundo en esta cuestión de la indiferencia en donde todo es relativo como dijo Luis como también lo dijo Daniel si hay algo que no es en absoluto nada relativo es lo acontecido en Berlín es esa enseñanza que por algún motivo los liberales los no liberales por obvias razones pero no sé por qué los liberales no hacemos uso y abuso de esa experiencia en un punto tan cercana y en un punto de relación cercana porque han sido han sido 30 años que a lo mejor en la primera década había cierta ingenuidad porque era obvio para todos qué era lo que funcionaba y lo que no pero hoy en el 2020 en donde ya no es tan obvio volver a Berlín como hijos de Berlín probablemente sea una buena alternativa me excedí muchas gracias muchas gracias Pedro le pasamos la palabra y el micro a Daniel Fernández a Daniel gracias Edu bueno no me parece inocente tu pregunta del conservadurismo y el liberalismo tuvimos una tertulia antes que no te imaginas vaya mira yo la verdad que considerarte pues progresista o conservador la pregunta es con respecto a qué qué quieres conservar o qué quieres cambiar desde un punto de vista de análisis evolutivo de las instituciones uno lo que tiende a ser es antirevolucionario es decir si tenemos instituciones quizá esas instituciones otra vez desde un punto de vista evolutivo tienen una función y esa función quizá no las comprendemos nunca del todo es el punto de Hayek y como no las comprendemos querer jugar a cambiarlas es jugar a ser quizá Dios a creer que tenemos mucho más conocimiento que generaciones y generaciones y generaciones de seres humanos en el pasado dicho esto que te puedas considerar progresista con un cambio progresivo no con un cambio radical porque muchos de los que se llaman hoy progresistas son radicales es decir lo que quiero hacer es reformar la sociedad de arriba abajo mañana y eso es lo que funciona muy mal las revoluciones son un caldo de cultivo perfecto pues para oportunistas que básicamente hacen el agosto y destruyen sociedades entre medias si lo que queremos hacer es cambiar progresivamente pues la pregunta es dónde estamos y en qué lugar y qué queremos cambiar si estamos en una sociedad estamental pues eso llámame progresista si quiero cambiar eso si estamos en una sociedad occidental lo que veíamos la sociedad el del fin de la historia de Fukuyama por fin hemos llegado a un punto en el que aunque Fukuyama se equivocó evidentemente de forma brutal pero por fin hemos llegado a un punto donde ya no hay historia porque ya no tenemos que poner ya no tenemos que chocar contra alguien ya no nos formamos como decía Rousseau no nos formamos contra otro Rousseau hablaba de esto cuando formas un país ¿cómo lo formas? lo formas con un enemigo común ahora ya no necesitábamos el enemigo común hemos conseguido una sociedad abierta en la que todos podemos participar y en la que se nos se nos dan derechos simplemente o se nos dan derechos y obligaciones que son simétricos no hay que olvidar el derecho y la obligación el derecho tuyo es la obligación de una tercera persona de respetar ese derecho eso lo consigue la sociedad occidental quizá post bueno lo consigue probablemente mucho antes pero sobre todo lo consigue post 1990 el caso es que queremos conservar eso sí bajo mi punto de vista sí entonces si hoy hay que ser conservador y llamamos conservador a conservar ese mundo esas instituciones y esa forma de ver la vida bienvenido sea al conservadurismo si lo que queremos es conservar no sé el régimen que hay en Arabia Saudita donde a las mujeres se les dejó conducir hace 3 o 4 años pues donde hay pues una monarquía hereditaria increíblemente pues restrictiva de los derechos individuales eso no lo quiero conservar pues llámame progresista entonces ¿cuál es la relación de un liberal? bueno la relación de un liberal es en comparación con qué quieres conservar y en comparación con qué quieres progresar que muchas veces podríamos llamar involucionar muchas gracias Dani por ese comentario que es que este debate este es un debatazo pero bueno le pasamos la palabra le pasamos la palabra a Luis a Luis para cerrar esta idea y luego ya pasamos a las preguntas del público que hay bastantes y nos queda relativamente poco tiempo Luis bueno yo quiero yo quiero responder a la primera pregunta de Eduardo y es si estamos en una época o si vienen tiempos difíciles para la libertad y aunque es muy sorprendente porque yo estoy profundamente preocupado yo quiero transmitir el mensaje opuesto yo creo que vivimos en una muy buena época para la libertad visto en una perspectiva histórica de largo plazo es decir muchos nos escuchan desde Guatemala donde los enemigos de la libertad y de la civilización tenían fusiles y hacían guerrillas hace no tanto tiempo y estamos en América Latina donde en los 70 había guerrillas o dictaduras de izquierdas y de derechas también que eran profundamente enemigas de la libertad entonces ahora es verdad que te expulsen de una universidad por la cultura de la cancelación no es positivo pero comparativamente estamos mucho mejor y yo siempre digo que la libertad avanza de derrota en derrota hasta la victoria final y ahora vivimos en una sociedad mucho más libre y a largo pues vivimos en esto y es verdad que los liberales tendemos a indignarnos continuamente es decir los disgustos que hemos pasado con Chile con Bolivia últimamente pues esta semana no es la mejor para hablar de esto pero en el fondo o con España también en el fondo en el medio plazo uno puede ver que se avizora porque además yo tengo una perspectiva profundamente optimista yo soy un español viviendo en Ecuador y tengo una profunda optimista porque yo hablo con muchos jóvenes y hablo con muchos jóvenes de Estudios for Liberty jóvenes liberales y si veo que viene esa ola de gente empujante que está diciendo oye no que yo quiero conservar lo que quiero conservar que quiero defender lo que quiero defender que quiero amar la libertad como la quiero amar a mí me parece que esa es una parte importante que también tenemos que decir no caer no creo que Hayek tenía razón en el sentido de que una vez que entras en la pendiente de su resbaladiza te caes inexorablemente es decir el camino de servidumbre no es una guía que te lleva inexorablemente al final del camino es una advertencia de que te puede llevar pero hay muchas piedras en el camino sino que Vaniveteando y otros muchos posibles días voy a decir dos cosas la segunda es me encanta discrepar con Daniel Fernández porque casi siempre estamos de acuerdo y quiero decir algo yo aquí tenía anotado Fukuyama was right o sea yo sí creo que Fukuyama sigue teniendo razón porque yo antes he dicho es que enfrente no tenemos nada realmente es decir las repúblicas islamistas del 2001 realmente es una alternativa para toda la cultura occidental es que no hay un modelo real alternativo es decir no veo soy más Fukuyamista que Fukuyama es decir es que aún en el 2020 no veo al otro lado nada que realmente sea un reto para nuestro modelo o sea podemos cobrarnos por nosotros mismos pero enfrente no hay nada porque realmente hemos triunfado a nivel de libertad a nivel de crecimiento económico a nivel de prosperidad a nivel de bienestar a nivel de salud a nivel de lo que un liberal aprecia que cada uno tengamos el máximo grado de perseguir nuestro propio proyecto vital sea este el que sea y en ese sentido yo voy a introducir una tercera palabra distinta a la de Dani y a la de Eduardo yo me estoy pasando de ser un joven libertario a un señor reaccionario porque el reaccionario reacciona y es lo que decía el reaccionario entonces cuando yo veo que me quieren quitar la libertad y que me quieren quitar los valores de la cultura occidental evidentemente reacciono como decía el marqués de Tamarón probablemente el reaccionario más inteligente que hay en España el marqués de Tamarón decía claro que reaccionamos cuando a la aristocracia nos querían cortar la cabeza reaccionamos y por eso somos reaccionarios porque reaccionamos pues yo en este sentido sí que siento que hay un peligro porque nos quieren quitar parte de lo que hemos logrado y en ese sentido uno se hace reaccionario eso quiere decir que dejas de ser liberal no soy liberal porque lo que quiero defender reacciono contra que me quiten la libertad soy conservador y liberal porque lo que quiero conservar es el sistema que me ha traído a esta libertad no quiero conservar lo malo no quiero conservar todo no quiero conservar la libertad precisamente frente a toda esa gente que dice que hay que cancelar frente a toda esa gente que dice que hay que eliminar frente a toda esa gente que dice que unas cosas se pueden decir y otras no bueno pues la libertad de expresión para mí es un valor casi absoluto está muy por encima de todos los demás y ahí lo quiero conservar muy bien muchas gracias Luis y ya pasamos al público que afortunadamente son bastantes personas las que nos ven y son bastantes personas las que quieren preguntar voy a intentar con ánimo del tiempo porque somos bastante estrictos con el tiempo y nos quedan pues 10 minutos ¿no? la idea son rondas aquí sí rápidas alguien diría casi titulares pero bueno hay que promover también Daniel Fernández el profesor Fernández va a participar en un debate sobre feminismo y tal que promovemos desde aquí también y que invitamos a la gente a que se una también porque de lo que se trata es de esto ¿no? de discutir abiertamente pero bueno hay una pregunta de Pablo Rosal que es una pregunta de gran interés yo creo ¿no? y que voy a unir a la segunda pregunta porque al final un poco como reacción en la línea que decía Luis la pregunta de Pablo Rosal es ¿qué tan potente ven el movimiento indigenista en América Latina? y qué tan y cuál es la dimensión si es que la hay de la de la de bueno de ciertas actitudes liberticidas ¿no? que modifiquen digamos la región tal y como la conocemos y en segundo lugar José Aragón comenta si puede el liberalismo aplicar lo dicho por Gramsci que fue un autor que se ha citado aquí y cómo ¿no? y cómo hay algo que quiero antes de pasar la palabra a Pedro que es la luz que está representando Uruguay a día de hoy ¿no? Uruguay del que poca gente habla es un país gobernado por liberales moderados que básicamente pues está haciendo muy bien las cosas en relación al COVID sin confinamiento sin restricciones drásticas más o menos manteniendo digamos el funcionamiento que parece que hay como alternativas ¿no? y en la propia región hay alternativas ¿no? pero evidentemente bueno vamos a intentar contestar a las preguntas que nos vienen del público por un lado la de Pablo sobre la cuestión indígena o indigenista mejor dicho porque al final la ideología es el indigenismo y por el otro lado el tema de Gramsci ¿no? aquí sí que dos minutos y voy a ser súper estricto por el tema del tiempo ¿no? Pedro bueno muchas gracias Eduardo no yo no veo una amenaza indigenista bueno primer punto importante yo soy profesor de historia contemporánea de América Latina y siempre inicio mis clases y no solo en la primera sino en la segunda y lo tardo de decir a lo largo del curso es que no hay tal cosa como América Latina y a mí me siempre me pone muy nervioso cuando se habla de algo unívoco una cosa cohesionada que es sumamente diversa Uruguay y Nicaragua no tienen nada que ver Argentina y Honduras Cuba y Chile muy poco Argentina y Uruguay tienen mucho más en común con España que con Honduras que incluso con el propio México así que como no hay algo que se llame África como uno no puede hablar de algo que se llame Europa en general tenemos que evitar esa tentación de englobar en una región cosas que no no son englobables de lo que más conozco de América Latina yo no veo como principal amenaza y problema la cuestión indigenista ciertamente no existe en Uruguay que es un buen ejemplo pero es un muy buen ejemplo en perspectiva comparada contigo ya lo hablamos Eduardo Uruguay tiene que dejar de demostrarse como ese sistema político sólido que es la estrella de América Latina para preguntarse por qué teniendo las condiciones que tiene está tan lejos de Nueva Zelanda o de los países del tercio inferior desarrollado esa es la pregunta uruguaya y ese es el cambio de enfoque indispensable que tuvieron los chilenos en el 95 en el 2000 en el 2005 y pasó lo que pasó ese tema que no tocamos hoy en 1999 en Lagavín y Lagos salieron 47 a 46 y si bien era una sociedad relativamente polarizada el 98 97 95% de los chilenos en el 99 votó por un sistema por la economía de mercado por consenso por democracia estado de derecho inserción en el mundo hoy en el 2020 el 80 vota inexplicablemente o no y ahí Gramsci a lo mejor tiene muchas cosas para decir vota en contra de algo que efectivamente fue tan tan exitoso en casi todo salvo en aquello que no discutimos hoy y que probablemente lo tengamos que discutir dejo aquí Luis tú mencionaste que no bueno China sí China sí es un modelo que dice algo no es solo por la negativa si hay un contraejemplo si hay algo hay un desafío importante hay algo atractivo es algo sumamente autoritario en un punto sumamente despiadado por lo que pasa con las minorías dentro por lo que pasa en Hong Kong por lo que puede pasar en Taiwán ahí sí Xi Jinping probablemente es el primer emperador chino el primer presidente que la larga historia de China tiene una concepción universal que no tenían los imperios chinos el primero que mira al mundo con un modelo alternativo de Xi Jinping así que ahí sí tenemos un desafío verdadero yo creo que profundamente nocivo que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y cuando yo me refería a China no me refería a China como amenaza para nosotros sino como qué hacemos nosotros con lo que significa China como una cuestión propiamente nuestra así que ahí hay un desafío para nosotros los otros sí tienen algo porque eso ha funcionado relativamente perdona mi extensión Eduardo muchas gracias Pedro no no es un tema es un tema interesante y yo creo que al final pues hay un debate sobre eso sobre el modelo chino y la utilidad del modelo chino y la deriva hacia un modelo chino en caso de que la democracia liberal quiebre pero bueno le pasamos la palabra a Daniel Fernández Daniel ¿qué opinas? gracias Edu bueno yo voy a recuperar una frase de Douglas North él decía mira la historia es un campo de batallas de ideologías en conflicto entonces cada generación le da por reescribir la historia muchas veces a lo mejor reescribes algo porque has encontrado nueva evidencia la mayor parte de las veces la reescribes en base a las gafas con las que estás mirando la historia si tú tienes unas gafas marxistas ves la historia como una historia de la lucha de clases si tú tienes una visión más liberal ves la historia como la pues quizá esa fuerza por el ser humano ser reconocido en su individualidad y si tienes otra teoría la vas a ver de otra manera entonces esto es un poco la idea de lo importante que es la hermenéutica en la historia la forma de ver la historia va a depender mucho de la teoría de las gafas que te pone yo me pongo unas gafas rosas lo veo todo de rosa pues te pones las gafas del marxista y ves hasta debajo de las piedras ves lucha de clases entonces ¿cuál es el problema con el indigenismo? espero que Pedro sabiendo que eres profesor de historia me da más vergüenza hablar pero la idea básica sería la de el indigenismo está tergiversando la historia está de alguna manera agarrando unos hechos históricos concretos que tienen y que los estamos intentando juzgar también hechos históricos del pasado con nuestro sistema de valores del presente y eso es muy complicado siempre en historia y desde luego lo que estás haciendo es tergiversar en el sentido de que cualquier manera o cualquier forma que tengas de establecer el periodo precolonial esto es también muy interesante hasta cómo se estudia la historia en Latinoamérica precolonial que es como muy parecido al marxismo y al cristianismo una etapa inicial de algo así como decir de prosperidad no sé si prosperidad es la palabra pero como el paraíso en la tierra una caída la caída te comes la manzana y cae el ser humano cae el marxismo es la parte de la propiedad privada y el indigenismo es la parte colonial y la parte postcolonial en la que de alguna manera volvemos a un paraíso que no termina de llegar porque quedan estructuras coloniales pero cuando consigamos sacar todas las estructuras coloniales vamos a llegar al paraíso en la tierra vamos a ser ya Alemania Nuevo Zelanda que estabas diciendo ahora ¿por qué no llegamos a ser? porque nos quedan estructuras coloniales esto evidentemente hasta la forma de estructurar cómo se aprende historia en América Latina pues está increíblemente está increíblemente viciada y el indigenismo lo único que hace es viciarla más exagerando las exageraciones perdón exagerando de alguna manera los puntos negativos de la colonización española y evidentemente evitando completamente cualquier punto positivo entonces el indigenismo sobre si tiene fuerza ahora en América Latina creo que la tiene porque está intergiversando la historia y luego dependerá del país aquí en Guatemala pues joder la tercera fuerza política es indigenista y creciendo probablemente entonces a mí me da miedo a mí me da mucho miedo porque son otra vez son marxistas otra vez y lo único son marxistas identitarios que lo que están haciendo es confrontar clases es decir están intentando superar el racismo con racismo es una paranoia que es casi incomprensible y sobre sobre el otro punto ¿cuál era Edu? el de la segunda pero bueno te queda un minuto al final nos hemos pasado no, no, no pues suelto suelta la palabra ya he hablado demasiado así que suelta la palabra le dejo a Luis muy bien muchas gracias pues Luis última intervención y lo dicho primero como español residente en América Latina pocas cosas me pueden doler más que el indigenismo que es en el fondo una especie de racismo que enfrenta a distintas culturas y que no reconoce la realidad de América Latina que es profundamente mestiza América Latina no es una lucha América Latina es mestiza porque hablamos el mismo idioma que es el español y gracias a Dios nos entendemos todos y somos parte de esta maravillosa civilización que es la civilización occidental la que ha conseguido superar estas cosas es fe para ser de algunos de los que bien estoy muy de acuerdo con Pedro en que no existe América Latina es decir a mí me llamó mucho me causó mucha sorpresa viviendo siendo español viviendo en Quito que América Latina es un invento de Miami y solo desde Miami se puede entender América Latina lo demás no tiene mucho sentido con respecto a la amenaza china a mí me llamó mucho la atención cuando leí la noticia de que muchos países de África estaban empezando a rechazar los créditos baratos de China porque ahí se estaban dando cuenta que hasta los propios países de África que eran pobres y querían el crédito barato no aceptaban ese modelo y no aceptaban las impresiones que les venían al modelo por tanto yo realmente no creo que sea un modelo muy exportable es decir al final hasta es mucho más a nivel cultural los chinos se acaban pareciendo más a nosotros que otra cosa distinta y ahí con respecto a Gramsci yo quiero decir más que Gramsci yo sí que quiero reivindicar a Hayek cuando empezó a montar think tanks y empezó a decir que había que dar la batalla de las ideas que es lo mismo que dice Gramsci pero lo decía Hayek ya y claro que hay que dar la batalla de las ideas muchos liberales se han creído que la eficiencia era suficiente y la eficiencia no es suficiente la batalla de las ideas es muy importante y en eso las izquierdas no llevan 50 o 60 años de ventaja porque llevan haciendo un proyecto real de querer influir en la sociedad de manera y yo aquí quiero destacar la labor de los chin tanks y quiero destacar la labor de mi queridísima Dorita Dampuero que dirige un chin tank en Ecuador que lleva 30 años dando la batalla de las ideas con escasos resultados cierto pero en el largo plazo estas cosas se acaban notando y al final ¿qué podemos hacer los liberales? yo no creo que debamos manipular en el sentido gransiano yo creo que lo único que podemos hacer es este tipo de cosas hablar en público ser honestos dar conferencias intentar hablar y poco más y dices ¿y eso tendrá un resultado mañana? no y ahí hay que tener convicción valores en el largo plazo podrá tener un resultado pero mañana no bueno pues la verdad es que estamos llegando al final Dani que no llegó a sus 5 minutos le vamos a dar 30 segundos de intervención que lo ha pedido aquí y ya hablamos gracias gracias no es por el comentario último de Luis efectivamente lo que hay que hacer es salir a denunciarlo cueste lo que cueste o sea salir a denunciar que la izquierda es intolerante y decirlo día tras día dar esa batalla cultural yo ya lo he decidido cueste lo que cueste tampoco cueste lo que cueste si me va a costar la vida pues me lo pienso pero incluso si me cuesta el trabajo o sea hay que defender hay que defender la libertad y hay que defender la libertad de expresarse de todo el mundo incluso o especialmente con los que no estás de acuerdo eso es eso es importante efectivamente creo que creo que es importante pues eso defender el derecho a opinar de aquellos que no piensan como uno bueno en ese sentido también voy ya que hice publicidad al debate de Dani voy a hacer publicidad Pedro de nuestra próxima aventura ¿no? UFM Madrid y CESCOS Instituto Juan de Mariana van a iniciar como una serie de conversatorios en este sentido Thinktanks Universidad Batalla de las Ideas todo este tipo de cuestiones ¿no? Bueno por mi parte nos hemos sido seis minutos de la hora programada por mi parte pues exacto hemos sido correctos hemos sido correctos por mi parte agradeceros la presencia agradeceros la participación en este seminario interuniversitario y en definitiva pues el compromiso con esta batalla tan grande y que tanto merece la pena que es la batalla por la libertad de todos ¿no? por la libertad de todos los individuos no de colectivos como decía Daniel de todos los individuos de todos aquellos que sí somos ¿no? por nuestra parte nada más solo invitar a todos aquellos que nos ven al día de mañana que ya sería el tercer día final día final de este seminario interuniversitario virtual organizado por el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín muchas gracias Pedro muchas gracias Daniel muchas gracias Luis es un verdadero gusto y hasta la próxima Antiguo es un lugar tan increíble especial un lugar maravilloso en la naturaleza estamos fuera en la naturaleza en la naturaleza han sido dos días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser el foro de co-creación es creo que el instrumento perfecto para alcanzar la verdadera la libertad de la intercambio de ideas y aumentar el conocimiento que tenemos hay que estar hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín los estudiantes son los dueños de su proyecto académico cuando uno agrega más mentes al proceso uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubiese pensado por sí solo una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro 67 participantes pensando en el futuro de EPRI es una oportunidad muy interesante de engañar con la gente en una manera de un modo de un lado para preguntar y tratar de proporcionar respuestas a preguntas importantes sobre la educación y la sociedad mis expectativas fueron supercidas por la realidad que la realidad funcionó mucho mejor la universidad es un lugar de innovación en cuanto deja de ser un lugar de innovación deja de ser universidad por eso innovación y universidad son la misma cosa this event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala students on the international map the future is very bright for EPRI and very bright for UFM un lugar to be